buenas buenas amigos y amigas aquí estamos de nuevo con nuestras orquídeas desde canarias en el día de hoy antes de comenzar como siempre queremos darle las gracias a todas las personas que se siguen suscribiendo a nuestro canal día tras día muchísimas gracias a todos y a todas bueno como ya les dije hemos estado bastante ocupados creando cestos creando plantas encorchas al cornoque como pueden ver tenemos la terraza un poco saturada por eso hemos estado tan ocupados no hemos tenido tiempo bueno también vivir el verano que queremos todos ir a la playa irnos de vacaciones y entonces hemos estado un poquito ocupados bueno por aquí hemos creado muchísimas cosas como ven tengo todo bastante saturado ya no sólo tengo los cestos con las laelias y las catleyas sino que debajo de los cestos he colgado corchitos de alcornoque con todo tipo de orquídeas bueno de esto les hablaré otro día por aquí tenemos una banda botánica que nos ha dado por ponerla así bueno aquí tenemos enciclia aplicata por ejemplo hemos creado muchísimas plantas esperemos que se pongan hermosas y que pronto nos florezcan y vamos a compartir con ustedes nuestra floración bueno lo que quiero enseñarles hemos cogido como ven una rejita de ventilador con esta rejita de ventilador tiene un hueco al centro hemos puesto un trocito de malla inoxidable para que no se nos salgan las piedritas y las cortezas y tenemos corteza de pino tratada piedra volcánica y carbón vegetal y por aquí tenemos una catleya amestistoglosa bueno pues vamos a hacer una creación de las nuestras con materiales reciclados ya saben que nos encanta reciclar como siempre les digo por ejemplo como ven ahí estos postes que ven en nuestra terraza son postes de la luz siempre intentamos reciclar todo lo que podemos e intentamos innovar por ejemplo por aquí se nos rompe un plato y lo incrustamos en nuestra pared bueno pues como les digo tenemos por aquí todos los materiales preparados bueno le enseñé piedra corteza y carbón me faltó el musgo fagnum empapado con el raizante bueno pues vamos a hacer una creación con nuestros materiales tenemos musgo fagnum el vídeo va a ser rapidito hoy no nos vamos a volver muy locos tenemos el musgo fagnum la corteza tratada como les digo la tratamos nosotros mismos tenemos un vídeo por ahí donde explicamos cómo tratamos nuestra corteza la piedra por ejemplo sin embargo la compramos así pero también la lavamos y la desinfectamos por si acaso y carbón vegetal lo partimos en trocitos catleya amestistoglosa por aquí tenemos otra como ven de ventilador en blanco pero en este caso ahora vamos a utilizar esta bueno no les voy a enseñar todo el proceso simplemente cogemos la planta la posicionamos la agarramos con unas bridas por debajo ya saben orquídea suelta orquídea muerta orquídea que se mueve orquídea que se muere la vamos a posicionar con unas bridas tal que así la vamos a amarrar por debajo en forma de cruz unas hacia aquí y otras hacia allí simplemente con dos bridas es más que suficiente dejaremos nuestra planta sujeta y luego rellenaremos con nuestro sustrato bueno pues vamos a proceder a hacerlo y en un segundo les enseñamos el resultado bueno aquí estamos de nuevo trabajo terminado como ven nuestro cesto reciclado de frente de un ventilador y nuestra catleya catleya amestistoglosa en nuestro cestito reciclado la verdad que la catleya está bastante bastante mal bueno son unas plantas que no son fáciles de conseguir por lo menos aquí en nuestras islas y ha viajado mucho está en este caso ha venido desde ecuador ha tenido mucho trayecto de viaje y ha sufrido bastante aquí lo pueden ver en sus hojas es una planta de un porte bastante grande las cañas pueden medir entre 60 y 80 centímetros y la planta ha sufrido bastante en lo que es el viaje bueno como les digo aquí tenemos nuestra catleya amestistoglosa plantada en una rejita de ventilador reciclada esperemos que se ponga hermosa y que podamos disfrutar de ella más adelante con unas cañas nuevas sanas y hojas en perfecto estado las piedritas blancas como ya saben es porque me gusta el contraste que hace con el carbón negro y la piedrita blanca la hemos abonado con los mocotes por supuesto y también la piedrita blanca es de marmolina y ayuda con el calcio a nuestras orquídeas las ponemos por decoración y porque también nos ayuda con el calcio pues aquí les dejo nuestra catleya amestistoglosa en un cesto de ventilador reciclado como ya saben podemos aprovechar todas las cosas que otros no quieren hasta aquí el vídeo de hoy hemos empezado con un epidendrum y vamos a terminar con otro espero que les haya gustado nuestro vídeo y como siempre les digo y como dicen los youtubers si te gustó mi vídeo suscríbete a mi canal activa la campanita y déjame un like que tengan un buen día chao